Señor ministro, imagine que hiciésemos el ejercicio de cerrar los ojos y escuchar que nos hablasen de un país con las siguientes características. Un país donde las administraciones públicas no pagasen a sus proveedores, las mismas administraciones públicas que les exigen los impuestos y el cumplimiento de sus obligaciones. Un país donde se hubiesen acumulado deudas por valor de 40.000 millones de euros por los diferentes niveles de la administración. Un país donde se tardasen más de dos años en pagar las facturas pendientes. Un país en el que, como consecuencia de este retraso, hubiesen caído miles de pequeñas y medianas empresas, miles de autónomos. Un país en el que se acumulasen esas facturas en los cajones sin contabilizar. Y un país en el que se emprenden gastos sin respaldo presupuestario. Si hace unos años nos hubiesen hablado de este país, hubiésemos pensado qué cosas suceden allí en los mares, qué cosas suceden en otras latitudes. Sin embargo, este es el país en el que nos encontramos hoy en día. No es allí en los mares, no es en otras latitudes. Si hace unos años nos hubiesen hablado de esta situación, habríamos pensado que esto comportaría graves responsabilidades, que esto comportaría una importante autocrítica, que habría que preguntarse por qué ha sucedido esto y quién es responsable. Le decía el otro día a su colega, al ministro de Economía, que parece que una raza de malignos marcianos hubiese ocupado las cajas, hubiese ocupado las entidades locales y el Gobierno ahora estuviese poniendo orden. Pero no son marcianos, no son marcianos. Son personas con unas adquisiciones muy concretas y el Gobierno ha podido poner orden en muchos ayuntamientos antes de estar en su puesto, antes de ser el Gobierno de la Nación. Porque el Partido Popular no es el único responsable de esto, pero sí es corresponsable. Sí que ha gobernado muchas de estas entidades. Y resulta demasiado fácil atribuir siempre a la crisis todos los problemas. La crisis empezó en el 2007-2008, estamos en el 2012 y se ha seguido gastando sin hacer frente a la situación. O sea, que la crisis no puede ser lo que tape todos los problemas. Dicho esto, miremos hacia adelante, dado que ustedes tienen mayoría absoluta y no quieren mirar hacia atrás. Si miramos hacia adelante, hay que decir que el Real Decreto tiene importantes aspectos positivos en el corto plazo. Y lo decimos claramente, nosotros no criticamos por criticar, reconocemos lo que nos parece adecuado cuando lo es. Tiene importantes aspectos positivos en el corto plazo porque permite desbloquear una situación que se había enquistado y a la que había que dar salida. Hay empresas que han desaparecido, pero muchas otras en peligro de desaparición todavía. Y hay que atender a sus necesidades. Estas medidas van a permitir dar liquidez a esas empresas en un momento, además, de estrangulamiento del crédito y realmente el paquete de medidas que están aplicando es la única que tiene un efecto expansivo en el corto plazo. Otras funcionarán a largo, según ustedes, ya veremos, pero esta es de las pocas que tienen un efecto expansivo en este año tan difícil, 2012, al que se enfrenta la economía española. Nos parece adecuado también que las empresas vayan a cobrar directamente de las entidades bancarias. Valoramos también el efecto positivo de que salgan esas facturas de los cajones, de conocer la verdadera situación real a la que se enfrentan los ayuntamientos y que esas facturas afloren y se contabilicen. Nos parece una buena idea, por tanto, que las listas de acreedores sean públicas y que exista la obligación de despedir certificados individuales a las empresas que lo soliciten. Habría que preguntarse, insisto, por qué estaban las facturas ahí en primer lugar y sin contabilizar, pero, en cualquier caso, bueno es conocer la realidad a que nos enfrentamos. Las condiciones del crédito, dada la situación entre los mercados financieros, no nos parecen tan malas. Un crédito de diez años, con dos años de carencia y con un tipo de interés del 5%. Desde luego, las entidades por sí solas no conseguirían nada parecido. Y creemos acertado que se utilice como contraval, como garantía, la participación de estas entidades en los tributos del Estado. Querría hacerle notar que esta es una medida que UPD ha propuesto en la pasada legislatura, referido también a las comunidades autónomas, como posible penalización por incumplimientos. Si lo hubiésemos propuesto nosotros, se nos diría que es inconstitucional, que estamos fuera de la Constitución. Parece que no es tan descabellado, que no es tan imposible, incluso tiene cierta lógica. Como consecuencia de estos aspectos positivos, le anuncio que, en atención a esos miles de pymes y autónomos, UPD se propone apoyar esta medida. Sin embargo, este apoyo es un apoyo crítico y va unido a una serie de comentarios negativos sobre el procedimiento elegido y sobre lo que consideramos que habría que hacer a partir de ahora. Respecto al procedimiento elegido, creemos claramente que hay una quita en la deuda y sorprende que el señor ministro no lo reconozca así, porque el Real Decreto dice claramente que se va a devolver el principal únicamente y eso si la empresa nos da un descuento voluntario a cambio de cobrar más deprisa. Por tanto, sólo se habla del principal y todos los intereses asociados, costes legales, cualquier otro tipo de cantidad asociada, la empresa lo va a perder. Va a perder todos los intereses más la parte del principal a la que renuncie para cobrar más temprano. Esto, si no es una quita, que venga Dios y lo vea. También es importante que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Este mecanismo de crédito va a ser una excepción al principio de la disposición adicional única de la ley de estabilidad. ¿Qué nos dice esa disposición adicional única? Que el Estado no podía asumir las cargas de otras administraciones. Es decir, que esto es exactamente lo que estamos haciendo. La administración central, el Estado, está asumiendo las cargas de las administraciones locales. Es decir, el Estado está rescatando a estas administraciones locales. Es un rescate más. Rescate de las cajas, rescate ahora de los ayuntamientos, pronto de las comunidades, con el dinero de todos por parte del Estado. Esto tiene sus peligros. En primer lugar, los incentivos perversos que esto puede generar de cara al futuro. Ahora, el que tiene un comportamiento irresponsable sabe que actúa con red. Es lo que en economía llamamos el problema del riesgo moral. Crea unos incentivos perversos de cara al futuro. Y crea el riesgo de que, si estas entidades no devuelven los préstamos, los vamos a pagar al final entre todos, con el dinero de todos, el conjunto de los contribuyentes españoles. Por eso, creemos muy importante pensar qué va a pasar a partir de ahora, qué va a pasar para que estos préstamos se devuelvan por parte de los ayuntamientos y no los acabemos pagando entre todos. Consideramos que para asegurar esto, esta medida debería haber sido una pieza de un programa mucho más amplio, la pieza final de un programa mucho más amplio de reforma de las entidades locales. Aquí, lo único que se dice es que a partir de ahora elaboren unos planes de ajuste y que en esos planes de ajuste, con sus ingresos, sean capaces de hacer frente a los gastos corrientes, más devolver las deudas. Bueno, es un principio muy sano, desde luego, en economía, que con tus ingresos puedas hacer frente a tus gastos. Pero la pregunta que inmediatamente uno se hace es ¿y cómo van a conseguir esto? Se les dice que lo hagan, lo deberían haber hecho siempre, pero ¿cómo lo van a conseguir? Y aquí las respuestas brillan por su ausencia. En nuestra opinión, para dar esas respuestas, habría que tener un modelo final de administración local hacia el que queremos llegar, no simplemente decir que a partir de ahora hagan lo que no han hecho en el pasado, porque como muchos intervinientes señalan, va a ser difícil si las circunstancias no cambian. ¿Qué propone UPyD? Nos decía socarronamente el señor ministro ayer que, claro, ustedes proponen. Nosotros proponemos delimitar claramente las competencias de estas entidades y, de una vez, clarificar el tema de las competencias impropias. Y nosotros proponemos una serie de recortes en el gasto que tendrían carácter permanente. Hemos propuesto, en diferentes ocasiones, la fusión de ayuntamientos. En España hay 8.000 ayuntamientos y de esos 8.000, 5.500, es decir, el 70%, tienen menos de 2.000 habitantes. Y 6.800, es decir, el 85%, tienen menos de 5.000 habitantes. En España hay muchos pequeños ayuntamientos. Repito, el 85% de los ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes. Sería un buen programa de ahorro fusionar esos pequeños ayuntamientos y compartir servicios. Lo han hecho otros países de la Unión Europea, vecinos nuestros. UPyD propone eliminar las diputaciones provinciales, cosa que algún otro partido recogió también en la campaña electoral y que han perdido buena parte de sus funciones y más si se agrupan pequeños ayuntamientos. UPyD propone controlar los sueldos municipales, cosa que el presidente del Gobierno dijo que iba a hacer el Partido Popular y esperamos que lo haga. UPyD propone también reformar la financiación local, una asignatura pendiente que debió emprenderse a la vez que se reformaba la financiación autonómica. Consideramos esta medida una parte de ese programa más amplio. Esperamos que ustedes lo emprendan, les damos ese voto de confianza y, si no es así, nosotros presentaremos estas propuestas en el Congreso para promover estos cambios que serán los que garanticen que esta pieza inicial acabe teniendo sentido. Con todos estos condicionantes, repito que nuestro voto será favorable. Muchas gracias.